Primeramente quiero dar gracias a Dios, porque sin la voluntad de él nada es posible. Al Consejo Superior del Ministerio Público, porque a través de su voto dieron un voto de confianza hacia mí para encomendarme la dirección de esta Procuraduría. El asumir hoy un importante cargo como este, me confiere una gran responsabilidad. La de preservar lo logrado a través de muchos años y con mucho esfuerzo. Existe un reto que es el de mejorar lo que se ha logrado. Me esforzaré para afrontar nuestro reto y de esta manera conseguir nuestros objetivos. Hoy no es el momento de hacer ofrecimientos, ni de prometer cosas y hechos. Existe un plan básico, cumplir. Esto significa innovar, buscar cambio, buscar nuevas formas de alcanzar las metas que hoy me he fijado. Y para ello, creo confiar, confío en ello, con un gran grupo selecto de profesionales que me acompañarán a dirigir esta función. Y por supuesto, con la Sociedad de San Francisco de Macorí y con todos ustedes que están hoy aquí presentes. ¡Gracias!